Se está pidiendo informe al gobernador, al director del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palma Sola para que haga conocer cómo ha sido su nombramiento. Realmente una vez nos hagan conocer, se valorará y se verá si está dentro del marco legal porque realmente dentro de los parámetros de la ley 2298 no puede ser nombrada una persona que ha sido sentenciada con 30 años porque no permite el indulto. Por lo tanto, esos están excluidos para ser procuradores en la actividad jurídica en el Centro de Rehabilitación. ¿Qué pasa con esta gobernadora que ha sido destruida de mujeres? ¿Qué va a pasar con ella? El Ministerio Público verá si hay elementos para efectuar sobre ella, en contra de ella diré, una investigación penal. ¿Se van a citar a mí las personas? Lógico, yo estoy pidiendo los informes porque precisamente yo soy fiscal de ejecución penal. Yo estoy pidiendo los informes y luego que vengan será un fiscal de anticorrupción seguramente el que investigará.